buenas buenas tardes cómo están mis amores cómo están mis amores hoy me meto tempranito porque quiero agarrar a todos a todos a todos que no se me vaya ninguno porque mañana no me voy a poder meter entonces no se peinó lita me meto tempranito porque quiero pues obviamente desearles muy feliz navidad verdad antes que todo supe que hubo un sismo fuerte en guatemala espero que toda la gente de guatemala esté bien ese es mi mayor esperanza que estén bien y este hay novio liliana ah pues yo lo voy a guardar cecilia le 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 vete con tu novio que maravilla vete con tu novio porque lo voy a guardar sale y así te vas con tu novio es más tarde te parece buena idea es que les quiero hoy decía pues una feliz navidad a todos y por eso me meto en un momento muy tempranito en méxico para que éste todos puedan estar aquí porque mañana no me voy a poder meter este hola nada nada más que lindo este y ahí con la que estoy alguno es de guatemala para que no me digan si están bien mal regular con este sismo que hubo tan fuerte el día de hoy espero que sí espero que todos estén muy bien muy bien muy bien gracias mi amor estoy en casa queriendo meterme para decirles a todos tengan una navidad hermosísima y este y pues nada todas estas cosas tan preciosas que tiene la navidad y que quien no esté con gente y que no pasa nada que no pasa nada que se abracen ellos mismos a ellas mismas y tengan una muy feliz navidad pero bueno este esta mañana no me he hecho mucho ejercicio ahora que estado de 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 vacaciones este ha estado haciendo mucho ejercicio me tiene muy feliz la verdad muy feliz este estás muriendo de frío también apese apese ayer no me metí porque estaba viendo una película por cierto no me gustó nada que era blanca nieves pero con esta julia roberts no me gustó nada pareció una cosa espantoso si aquí hace frío aquí hace frío este gracias david y este igual para eso me metí tempranito para poderles desear de verdad que tengan una navidad llena de de bendiciones de de bonitas experiencias de déjenme recargo en un en un cojín hablando del cojín citó de veras el cojín caliente con todo respeto y sin ningún albur este mucho calor me imagino en buenos aires pues sí malísima mel y no me gustó nada ahora sí estoy rico hay gracias david y este y ayer no me metí estaba viendo este ay pues felicitame a tus papás patricia qué maravilla qué maravilla tener esta navidad qué raro no haberse casado un 23 de diciembre bueno este oye ten un dolor de 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 cuello importante porque este hay desde pittsburgh ayer estar como con mucho frío imagínome yo no eh sí allá muriéndose de calor ahora nos toca a nosotros pasarla aquí este no qué qué jugaba nadal hoy no me digan esas cosas no la verdad es que yo pienso que después del yo es open ya no hay tenis según pienso yo y a lo mejor está mal verdad en toluca estará también mucho frío este qué pasó eh no sé mi amor yo leí ya sabes que yo tengo en mi celular cuando tiembla por aquello que tiembla en méxico y pues bueno este gracias en y por decirme eh tembló pues bueno eso fue lo que nos dijeron en los tel en el teléfono pero si no sentiste nada pues qué maravilla la verdad de dios qué maravilla este kenia cómo estás mi amor ese pelo y mai qué tiene mi pelo mi amor qué tiene mi pelo cuéntame yo también las amo mucho eh ah están con 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 pepita pues qué padre pues qué padre pásenla muy bien pásenla gócenla lo obvio también net sea guay qué nombre ah tú estás en españa david qué frío sí ahí está mi mi este qué bueno que todo viene en guatemala la verdad es que qué maravilla que esté bien en guatemala porque vi el hoy el reporte este que te mandan tembló a si se peinó la holguita o si peiné la ve el pelo mira me faltó aquí hacer un poquito de secadora pero ah qué importa qué importa eh ay gracias mira paso mañana justo por eso me estoy metiendo el dedo hoy Valentina hermosa hoy cumplió mi años ayer la preciosa Valentina qué barbaridad vengase ni vengase a ver el aquí el el juntitas en méxico eh estaba yo ah gracias maría que lorrieta oigan me voy a peinar de veras voy a tomar mi en serio ponerme el este el el peinado este ay hoy es tu cumpleaños senia a el viernes ay qué malas fechas no pues pues vayas a trabajar que tengas una muy bonita navidad por eso me metí tempranito para poder decirles a todos que tengan una navidad hermosísima que quienes no este no te ha repuesto judith de la arena monterrey que bueno me encanta eh me encanta que no te hayas repuesto y que estés muy bien madre mía que malas fechas para cumplir años no este pues como que nadie la sabe hacer caso pero bueno yo desde ahora las felicito porque este ah que bueno que vienes a vernos en el auditorio Angie yo tampoco puedo de la emoción de saberte que vas a estar aquí gracias David desde españa este rosy galván que es joli joli es joli este ah igual igual garcía león no sé ya no que no no pues no no suena no suena chile fíjate este el 25 a mi todos me ignoran pues ay mi amor es que cumplí el 25 val está muy mal a tu fecha eso está horrible este costa rica está rico el clima no por eso sirve a que horror que mal día no quien se casa un 23 que no al ratito viene y entonces aquí vamos a echar canto y le voy a regalar un regalito un regalito pero pero no yo no le regalo nada no como crees este igual 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 pásenla súper bien de verdad imagínate ser ni nada nada difícil que te traigan a carlos ribera si yo ya ni lo veo ya no sé ni dónde está ni nada fíjate juli que que colombia algo pasó no te sé decir exactamente qué pasó pero algo pasó y vamos a ir pero a la mera hora ya no fuimos pero ya no entendí qué pasó este y bueno ay vale es que está horrible el 25 no quieren que grave a gerardo no sé es como mi vida privada un poquitín como que no me gusta mucho este pero bueno yo te prometo que si este de repente me nace y no me da vergüenza pues ya le diré que queremos algo para todos ustedes las tiendas están terrible no esquinita hoy no hay que ir fíjate que jose manuel quiso ir a una tienda porque quería este ropa no esto fue antier entonces mamá me voy a decir sí 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 este ya sabes no me voy a comprar ropa y tal 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 y al ratito dices bueno le habló a su mamá para decirle cuánto iba a gastar correcto mamá voy a gastar y dijo no no gaste nada no puedo entrar a la tienda qué flojera yo por eso todo lo hago con muchísimo tiempo muchísimo tiempo ay qué bueno que te encantó mi nacimiento es muy chiquito en realidad tiene de los personajes más importantes que son los tres reyes magos la virgen san jose o pastorcito creo creo que ni a pastorcito llego si es que no 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 ay no qué tal el video de mijos bailando digo isabel dios mío o sea qué barbaridad qué barbaridad qué tal qué tal qué tal este salió cantante juan por lo pronto baila divino yo no sé si no fíjate que a mí serenata atziri nunca me han traído nunca les digo que yo no hombre lo esto de los hombres no fue lo mío en esta vida no 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 fue lo mío a mí no me trajeron gallo bueno a lo mejor que bueno porque me daría una pena terrible este pero bueno no importa tabasco qué lindo ha de estar sin calor ahí verdad uy kenia me da un poquito de flojera si soy honesta me da un poquito de flojera al rato que venga je pues yo te juro que si puedo grabo algo con él pero este ahorita me da un poquito de ay sí liliana quién sale en estas fechas a comprar yo por eso desde octubre empiezo ya a traguar mis regalos para no pararme en una tienda en estos días nada de repente y sale que le choca ir de compras me dice may este con manuel mijares y claro claro porque soy tan penosa pues porque salí tímida aunque usted no lo crea aunque usted no lo crea no hace calor ah qué rico entonces a estar hermoso tabasco ahorita a estar hermoso sí estimita pobre de ti fíjate david que voy a ir por esos lares pero voy a ir a a otros estamos viendo si pasamos a españa por ahí este ver venir no 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 una cosita que le he regalado a todo el mundo pero a nadie más o sea no 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 ritual de navidad no no pero mañana escuchen esto está buenísimo resulta que nos vamos a pasar les digo que la navidad con alguien que nos está dando posada porque cada vez somos menos cada vez somos menos mi este mi navidad fue con mis hermanos y este este lupita villalpando me suena muchísimo lupita muchísimo me suena este no no voy a salir de vacaciones nata y voy a quedar aquí y nos están dando posada posada literal en el nombre del cielo os pido posada así se canta aquí en méxico este unos amigos nuestros me fui a comprar les juro me fui a comprar y me voy a hacer fotos me fui a comprar mi disfraz de porrerito porque así voy a entrar os pido posada porque nos están dando posada este porque no porque hay muy pocos de mis hermanos aquí en méxico y entonces vamos a ir isabelita claudita clao eres tú eres tú clau mi amiga clau gracias guapetón no a lo mejor no es esa clau la que estoy pensando verdad y este si 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 voy a hacer fotos les juro que voy a hacer fotos y y este san pedro garza garcía novolión padrísimo besos allá grandes besos ojalá en tabasco vayamos prontito si si va a estar muy divertido ya tengo mi 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 disfraz está calientísimo jajaja entonces voy a llevar dos vestuarios y no pueden creer que me tocó de intercambio y ya le tengo su regalo a godines no sé dónde esté Hoy sí, no sé ni dónde anda. Tengo ya su regalo. Muchos besos a Brunito, Brunito. Besos, mi amor. No, tu Ecuador, no. Muero por ir a Ecuador. Ya verán, ya verán. Todo va a salir padrísimo. No le digas rancho a Durango. A mí me fascina. Me fascina. Edgardo, me tocó intercambio. Ya le fui a comprar su regalo. Está bien padre. Y si tenemos que hacer, para ir a Puerto Rico. O Merán, por supuesto que sí. Ya le compré su regalo. A ver si le gusta. Pero cuando de repente me dice, Isabel, oye, este, ¿me comprarías mis regalos? Porque me da flojera ir. Dije, yo te voy a matar. Di, Daniela, te quiero y te deseo feliz Navidad. Daniela, te quiero y te deseo feliz Navidad. Con Emanuel no, ojalá. Pero no, 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 no. Y este, ah, cuando fui a Colombia, en Cartagena, sí. En Cartagena, sí. Ahí sí bailé. Me encanta. Pelo, no te peinaste, Ulita. Y este, Ecuador, qué rico. ¿Qué clima hay en Ecuador, Jackie? Qué clima es ahorita ahí, frío, calor. Ahorita sabemos que el gorrito rojo. ¿Qué tal mi gorrito rojo? Ay, qué cosa más rica. Mañana no voy con mi gorrito rojo porque ya el borreguito trae una cachuchita. Un sombrerito, no sé cómo le llamen ustedes. Ustedes, aclaro que sí, Meli, de tu parte, yo le doy tus saludos. Y este, ¿qué le compré? Pues una camisa, ojalá que le guste. Yo no sé si le va a gustar porque la verdad es que conozco muy bien sus gustos y, pues, si no, que lo cambie. Ya sabes que así es. Ay, no. Entonces le digo, Isabel, yo te voy a matar. Sí, claro que le compré sus regalos. Pero me metí a una tienda donde casi no había gente porque, porque, este, cachucha, sombrerito. ¿Ustedes creen que Isabel no va a subir fotos? Por amor de Dios. No manches, o sea, imagínate. Grecia igual, mi amor, te mando felices fiestas. Es, es, eh, ay, sí, ya, ya sé que es tu esposo, Denise, ya sé. No, acuérdense, estos lentes son viejitos ya. No, ya son viejitos. Le voy a llevar mañana a mi familia adorada Barrera que me están invitando. A él le gustan mucho los romeritos. Romeritos, me sobraron romeritos, me dijo, si te sobran romeritos de tu comida con tus hermanos, me traes romeritos. Te lo voy a llevar mañana a su romerito. Romeritos son unas cosas como verdes. Ay, ¿cómo serán romeritos? Pues es como, ah, no me acuerdo, fíjate. Digo, más bien, no, es una hierba, pero no sé decir de dónde son romeritos. Pero son bien picosos, bien picosos. ¿Cómo está ese Víctor precioso? Este, y, 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 igualmente, igualmente, gemelitas lindas con su papá tan lindo que las llevó al, al aeropuerto. Qué lindo, la verdad, qué lindo. Gracias, Jessica, qué bueno que te gustó. Gracias, gracias. Frida. Ay, sí, yo me acuerdo de Frida. Los romeritos son unas cosas verdes, pero pican mucho. Mucho, 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 mucho pican. Y, y, hija, y el señor Barrera me los pidió. Pican mucho, pero ya se, a eso voy a llevar. Y yo creo que le voy a llevar unas, una bonita planta, porque. A Juan Soler, fíjate que. No. Creo que Juan Soler es de las pocas personas que no conozco. Este. Mi mascota, ¿cómo se llamó? Natasha, mi perra adorada. Natasha. De mi cuerpo, mi amor, Melanie. Mira, me gustaban mucho mis piernas. Ya ahorita, pues, bueno, la veje es viruela, pues, ya no creas que las tengo muy bonitas, pero. Pero me gustaban mucho mis piernas. Era lo que más me gustaba de mi cuerpo. Ay, gracias, Leandro. Pues, dale un beso a tu hermana, por favor. No. No. Es más, tengo aquí, mira, tengo mis canas. Voy a ir en esta semana, que voy a quedar aquí en México, voy a ir a pintármelas, porque. Este. Pero ahorita no, es que ahorita el tráfico está terrible. Este, está de veras de. Mis pajaritos no, andan comiendo allá afuera, felices. Este. A ti te dice Natasha. Qué bonito. Es un hombre que, si yo hubiera tenido una hija, que siempre supe que no quería tener hijos, pero bueno. Le hubiera puesto Natasha. El pavo. No mucho. Hola, Cris. Feliz Navidad, mi vida. Holis. Yes. Es. Es. Pues es rico traer pelo largo, ¿no? María León, Andra. Hijas, qué nombre se pone, Dios mío. Pues mira, María, porque se ve, no se ve aquí, o mi ceguera viruelas hace que él no lo vea, pero. Pues no, no, o sea, te tienes que pintar la cana, ¿no? ¿O qué? Digo, hay quienes no se la pintan y está bien. Pero yo creo que, este, tendría que, tiene uno que pintarlas. Si uno es cantante, pues tiene que estar muy hermosa. Creo yo, ¿no? Creo, creo, creo. Eh, ¿qué más, qué más? No, el pelo idéntico, Albita. Idéntico. Lo que sí creo es que ahora, este, ahora voy a ponerme otra vez unas lucecitas. O sea, porque aquí ya hay poquitas luces, aquí todavía hay lucecitas. Y vi una foto, o portada, ¿o qué habría visto yo? Eh, ¿qué habría visto? Besos, ahora sí, qué maravilla. Eh, qué maravilla, qué maravilla. Ay, Steffi, qué bueno que cambiaste tu foto, era feísima la otra. Me alegra que la hayas cambiado. No me gustaba la otra nada. No me lo preguntaste, ¿verdad? No, porque méteme, me, este, me tiche yo. Y, este, y, 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 hola, Steff, qué bueno que cambiaste tu foto. Cuánto más bonita estás aquí. No manches, qué maravilla. Yo a Ecuador los adoro también, yo también los adoro. Este, Jalapa, Veracruz, qué rico, qué bonito es Jalapa. León, Guanajuato, qué padre, qué padre, qué padre. Este, yo también los amo mucho. Ay, ¿verdad que no, Canitas? Pues no, ¿verdad? Juanito, pues no. Imagínate, imagínate nada más. ¿Ya cambió? ¿Qué será ya cambió? No sé. Ecuador, yo también ya quiero ir. Ecuador, la verdad. Hola, mi chilena preciosa Carmen, preciosa. Que hace calor allá en tu tierra. ¿Qué comí hoy? Este, comí. Llegué temprano, Rose, ¿sabes por qué? Porque quiero desearles a todos los que se puedan, este, conectar el día de hoy. Una feliz Navidad, es la verdad. Entonces, este, no, al rubio no. La verdad es, ya me he visto en fotos con rubio y digo, ay, no, no. Y menos haciendo con Yuri, la de esta. El Guntitas, imagínate dos rubias. Pues no, no, yo me quedo con mi color de pelo, que es este. Y ya, ¿verdad? Yo cocinar algo, bueno, no cocino nada. O sea, se me pueden echar a perder los frijoles. El agua se me quema, es terrible. Ay, Manu, qué maravilla, Cris. Dile que le mando un beso. Qué feliz cumpleaños, qué maravilla, qué maravilla. Este, gracias, Val, gracias. No, a mí no, 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 no. Y rubia, y la abuela rubia, no. Ya me van a decir que yo le copié a ella. No, 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 no. Por España, pues, David, yo creo que nos irían a ver dos personas. La morisqueta. ¿Qué será eso, tú? Te juro que no sé cocinar nada. Es horrible, es horrible. Besos desde Ecuador. Te mando un gran abrazo. Gracias, Jimena. Gracias, mi Lola hermosa. Pues, mira, es mi color de pelo natural. Entonces, es este. Sí. ¿Qué me te perdiste? Te perdiste en nada, mi vida. No te perdiste en nada. Navideñas de mi familia, mira, es comer las crepas de tres quesos, que ya lo hice. Ah, michoacano de apatzingán. Órale. Este. Se comen, pues, ya probamos las crepas de tres quesos. Luego, eh. Aldana hermosa, preciosa. Sí, yo también quiero ir a Lleguanajuato. Las crepas, la típica ensalada navideña, que es estas que tienen como manzana y muchas cosas. Y, Alexia está, mira, salúdame. Este, Uchepos. Pues, Víctor, qué raros tus nombres. Estos han de ser como muy, 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 muy de ustedes, porque, pues, no, no me suena nada. ¿De verdad? No, Irene, Irene, no, no. Llevo poquito, llevaré como media hora. Este. Gracias, Frida, mi amor, igualmente, caray, que te llene de bendiciones Santa Claus y de cosas hermosas. Ay, pobres de ustedes, ¿por qué pueden? ¿Por qué cumplen años en estos días tan malos? Felicidades. Ah, qué padre, ven, bienvenida, María José, bienvenida, bienvenida, bienvenida. La tortilla, ¿cómo, Dani? O sea, no esta tortilla. Imagínate. Ensalada de... Ay, sí, hombre, pues tiene, mira, tiene. Tiene manzana, uvas, tiene muchas cosas, es muy rico, la verdad. Me encanta la lluvia, ¿dónde está cayéndose el cielo? Qué delicia. ¿Verdad? Yo me pinto el pelo de güera y, uh, no, pues ya le copió a la güera, ya, qué sé yo, no, qué flojera. No, 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 no. Oye, por cierto, es que hoy fui a, al lugar donde más feliz soy en el mundo, que es una biblioteca, bueno, es un lugar donde se venden libros y que veo el, el, este, el libro de Gloria Calzada. Me dio tanta alegría, escribí un libro y se ve tan padre. Manzana, luego con nuez, api, mayonesa. Cierto, falta algo más, Judita, ahí. Manzana, piña, ¿qué más? Ayúdame. Coquimbo. Ok. La castaña, cómo me gustan las castañas, se me hizo hasta agua la boca. Ay, se me antojó la castaña. Ecuador, ve qué rico. Cancha serrana de Perú, no. No. Alejandra, ¿te saludo? No, pavo, no sé qué, ven a darle a comer mañana. Pues voy yo a una, a una... Ah, pues sí, léelo, porque lo vi hoy en recomendaciones y le tomé foto. Y se la mandé, dije, órale, estás en recomendaciones. La marihuana con... Ay, no sé, penolita. ¿Saben qué pasa? Es que como que me faltó hacerme aquí como que me quedó, de por sí tengo una frente amplia y yo que no le puse. Eh, Steffi, pues yo igual Y qué bueno que cambiaste tu foto Puerto Rico Marbella Fíjate, esa no la conocemos Marbella no la conocemos ¿Eres Nel ya? A Patzingán lo máximo Ah, pues tengo que ir a Patzingán, Víctor Porque, pero, pero me tienes que instruir Con esas palabras Porque no, 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 no está fácil Híjole, leche condensada Está cañón la cantidad de azúcar Yo creo que Si yo me tomo Una leche condensada Creo que mi nutrióloga Me mata Me tomo el azúcar de todo el año No, 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 no Tú el 8 de enero cumples, no en mí José, el 7 Qué maravilla El 7 Qué rico Verdad que sí, Angie Ya nos metieron el hambre Yo acabo de comer Y ya me está dando hambre de nuevo aquí Este Ay, qué rico Mira, ¿sabes cuál es un gran postre? Nos los daban de chiquitas Te digo que mi mamá no ayudó para la dieta Eh, fíjate, nos daba O leche condensada Con plátano Pau Bomba 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 O Este Mira que dice Dice mi secretaria particular Que hay leche condensada Con stevia Y marsugi 14 de enero Y mi ale tamargo El 22 de enero Y, y, y Aldana ya se va a hacer grande Uy, qué barbaridad Gracias, Meli Cómetelo Qué rico Aurelio Saludo Aurelio Bali Tampoco lo había visto por aquí Aurelio Bali Este Los Capricornios, ¿sí? Solo con dieta, Irene Y con una dieta difícil, mi vida Con una dieta difícil Espérenme que estoy contestando Espérenme Voy Ok Ya Está hablando justo Justo, justo Justo Ay, madera fina Que no es divina esa canción Madera fina Ya, ya Ya no voy a distraerme con eso Y luego Ay, mírame de chiquita Qué monada María Gracias por tenernos de chiquitas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sabes qué? Mi Joe Pao No la voy a pasar aquí No la voy a pasar aquí Le voy a pasar a casa A un amigo mío Este Pero Pues también si te invitaría La pasaríamos muy mal Porque no cocino Y José ¿Cómo te va? No cocino No bebo En esta casa Yes Llevo cinco años ya Qué rápido Pasa el tiempo Jesús Qué cosa Este Laurita ¿De qué hablamos? Mira, hablamos De De todo un poco Comida Ya me dio calor Este Dejé Dejé Que el ratito viene No, 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 no Tengo aquí un regalito Que le di a todos mis amigos Y a él se lo voy a dar igual Pero no, no, no Algo especial para él, ¿no? ¿No? Eh Este Sí, ¿verdad? Por eso dice Pues oye ¿Qué tal, mijos? Cómo baila de guapo, ¿verdad? Sí Tomo mi vinito Pero Pues el pobre se aburriría Mira Este No cocino Eh Mi suéter Está Está todo roto Ahí los adoro Acuérdense que yo Soy arreglada Las Pandoras Yo soy una facha Miren Qué delicia Mi suéter Lino de hoyos Sí Supe que se presentó Ilan En Caracas Qué maravilla Qué maravilla Vamos a apagar el aire Jolines Oh, estoy bien distraída hoy No se quiere apagar Este El chef No, debe estar cocinando El chef hoy Y este No es que Sí, sí Ya me dio la calor La verdad Y este Tiene ventilación Pero ya saben que yo soy de De, 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 de calor No quiere apagarse esta cosa Y entonces Estoy muy distraída hoy Estoy muy distraída Ay, verdad que está padrísimo mi suéter Erika Ay, seis años Mi amor Feliz cumpleaños Mi amor Te trajo Santa Claus A ti, chiquitina Qué maravilla Qué maravilla Preciosa Este No, llamaditas no Porque Eh Se pierde la conexión No, lo que pasa es que puse el aire Con el El La calefacción Y ya me dio Y ya me dio muchísimo calor Yo soy distraída 27 del 7 Ay, Argentina Oye, que Que no sé Creo que A Carlos Le fue increíble En Argentina Fue ahí 22 mil de almas Dios mío Qué cosa Dios santísimo Este Por acá todo muy bien Ale Todo muy bien Padrísimo ¿Qué le pedí al niño Dios Que todos los niños reciban Regalo Los niños No los adultos Los niños Y este Nada más Mi tono de pelo Pues mira Cómo quedamos Que se llamaba Este color de pelo Eh Ahorita me acuerdo ¿Cómo se llama este color de pelo? ¿Verdad que nos tiene que llevar Daniela? Nos tiene que llevar Ya le dije Nos tenemos que pegar contigo Mucho Querido Carlos Porque te vas a lugares muy padres Y nos tienes muy abandonadas Se llama ¿Cómo se llama otra cosa? ¿Cómo se llama? ¿Caoba? No 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 Ay Yo no veo la voz Ni nada de esas cosas No 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 ¿Cómo se dice chocolate? No No es caoba Moca Gracias Gracia Moca 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 Así se llama Moca Y este Moca Mo Ca Cocoa Noyes Moca Castaño No María José Moca Gracias Raúl ¿Verdad que sí Le voy a decir a Carlos Que nos lleve Oye Mira me gusta muchísimo El color rojo Más bien te digo Los colores que no me gustan Los colores que no me gustan Son El amarillo Nada O sea es más ¿Cuándo me han visto de amarillo a mí? Nunca jamás Y el verde esmeralda De hecho pobre Fernanda Hace poco nos decía Que aquí habría que hacernos un vestuario Este Esmeralda Y me dijo ¿A ti no te gusta? No mucho Pero bueno Este También puede uno ceder ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Qué maravilla Moca Este es el color Exactamente El color que yo El rojo me gusta El gris rata Eso les causa mucha grasa Este gris No me gusta Más que sudaderas Este es gris rata Este es gris rata Exactamente Este gris rata ¿Ok? No ni me verás Ni aborrezco el color amarillo Gris rata No nos gusta Nomás me lo pongo en sudaderas Y Gris oxford Que sería el color Un gris oxford Es un color gris Más oscuro Ese sí ¡Ah! Apareció el chef Ya te extrañábamos chef Decíamos ¿Dónde está el chef? Ya se fue a A cocinar A todo el mundo Y eso y eso ¿Verdad? No puedo dejar de pensar en ti Yo no tenía el pelo güero No Yo me pinté el pelo Eh Ya grande Cuando empezaron a salir canitas No 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 Yo La verdad no Ay la Jessy nos puso elegante No hombre La otra vez Qué bárbaro Comimos con nuestra amiga Susanita Zabaleta Que Que quiero mucho Que siempre es como muy sexy Y nos enseñó unos calzones De lo más sexy Que ponen aquí Love Con 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 así piedritas Y así En los lados Dije el chup ¡Wit wiu! ¡Wit wiu! Me imaginaba Nos imaginamos Chef Este Nos imaginamos Que dijimos No aparece el chef Para decirle feliz navidad Y dije pues Ha de estar cocinando Mucho Porque pues Mañana es la navidad Y Hay que estar muy 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 Este Sí Yo nunca me pinté el pelo Hasta que Me empezaron a salir las canitas Y uff Ah Hablando del Ilan Chester Mira nomás Lo que aparece aquí Mi amigo Ilan ¿Eh? Ay sí Susana es muy divertida ¡Mira Miguel! ¡Miguel! ¡Feliz navidad! Ese Miguel Chicas Sin él no vivo Sin Miguel no vivo Ese Miguel Miguel Qué alegría Verte por acá No hombre Qué baro Es el que me ayuda En el banco Imagínense Lo traigo loco Al pobre Miguel Te deseo Que tengas una navidad Hermosa Con tu familia Con todos Que no te vayas Nunca del banco Porque sin ti no vivo Crónicas de navidad Puede ser este La de El doctor El Scrooge No Hola Miguel Te ves todos te saludan Miguel Sí No, no, no Yo sin él me muero Les juro que me muero No hombre Otro Miguel Judith No, Miguel Vanda que va a estar Metiendo en mis lives Ya lo que quieres Ya no vernos Más bien Pero se mete Miguel Vía y dije Miguel Es el agente Que me ayuda En el banco Y sin él No, no, no No me lo digo Tú has ido a ocasiones Ahí está mi Mi queridísimo Ah, que yo decía Que se había ido A cantar A Venezuela Ha de haber estado Increíble Ha de haber estado Increíble Y Lanchester En Venezuela Imagínate su tierra Qué maravilla No, los pies en el río Pues ya los van a oír Todo el tiempo Ya viste Miguel Que me pides la cuenta Y este Y qué padre De ser Volver a tu país Y cantar Eso de la música Es tan precioso Dios mío Porque Nunca se acaba Nunca se va Qué precioso Qué precioso Ahora Si eres tan efectiva Como Miguel Ya la hiciste Porque ese Miguel Bueno Adorable Qué padre Qué desgustoso Hemos hecho dos cosas Padrísimas de Navidad Esta vez Con Rake Y Hijo Ven más este nombre Desmeijam Yo también te quiero O sea Desmeijam Dios Mica Gracias No Me hagan cantar Ahorita no No Es que este pelo Casi es pelirrojo Chicos O sea Yo no sé Qué le ven Rojo 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 No No Así no Gracias Almu Igual Silvia Muchas felicidades No Esta canción La canta La canta Mijeres Decidido De verdad Esta la canta Manuel A ver Bueno Pues No 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 lo había Escuchado con él Rojo Pasión No Oyes No 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 La verdad No Melisa Es tan preciosa Escuincles Qué cosa más bonita De línea A ver Maite Peina Creo en ti Qué bonito Verdad Pau Qué bonito Qué bonito Sí Sí Increíble Que nos hayan invitado Gracias Estos chicos De rey Que los quiero tantísimo Ahorita la voy a ver Crónicas de Navidad Te lo juro que la voy a ver Porque Porque este Porque sí Que me da la gana verla A Sevilla voy a ir Espero que pronto La verdad es que Tengo muchas ganas De ir a Sevilla Ay pues qué padre Que la haya grabado Manuel Esta No me acuerdo Fíjate Este Ale la veo Gabriela Hasta enero No Yo la verdad es que Ayer Cumplió años Oye Yo no tengo Su Su deste Pero Isabel Sí Para variar Entre lo que sí Que me la mande A felicitar Treinta años Qué chiquita ¿Verdad? Pues mira Estef No muchas gracias Ya voy a pasar Con mucha gente Muy amigos Pero gracias Que tengas De verdad Una muy Muy feliz Navidad ¿Cuántos idiomas Hablo Normita? Español Inglés Me doy a entender Tampoco creas Que bruto Cómo lo hablo No Me doy a entender Me doy a entender Ayer vi Qué vi ayer Este Blancanieves Pero con Julia Roberts Me pareció No fue mala Malísima El mijo estudiantista Fíjate que Vive un poquito O sea Trabaco un poquito lejos De donde yo ya estoy Pero cuando tengo así Ya una desesperación O quiero que me hagan Algo así muy puntual Este Si es maravilloso Carlos Voy con él La verdad es que es un Gran dentista Gran Gran Lo hace Muy Bien Y Eh A ver ¿Qué quieren que les cante? ¿Qué? ¿Qué? A Monterrey A Aurelio Feliz Navidad Este Los ojos rojos Sí Isabel está con las netas Comiendo Y me abandonó Tengo los ojos rojos Entonces A ver si la luz Está tú Crónicas de Navidad Ahorita te lo juro A Disney ¿Cómo Mari? Me ajusto Hoy Me compré En esta librería Que quiero tanto El libro de Disney Quiero ver ¿Por qué se hizo? Ah Si pues no Yo los ojos rojos Digo pues Dormí bien Este Sí, sí, sí Es la luz Es la luz Eh Gracias Esa 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 Ah ¿Qué tal la serie Bolívar? Pues estupenda serie Qué maravilla Esa es una serie Que tienen que ver ¿Cantó el borreguito? No te estoy entendiendo O sea ¿Carlos cantó el borreguito? No O no sé Vean ustedes esos dos programas El de Rey Y el de Nuestra ¿Cómo se llamó? Nuestra Navidad Están increíbles La verdad Ay caray Mis ojos irritados Caray pues No sé No sé No sé No sé El 31 La voy a pasar Bueno a ver si llego Porque me da mucha flojera Pero entre El 31 En teoría En teoría La voy a pasar En En caso de una prima mía Prima hermana Con muchísisísima gente Muchísima gente Y si es la luz Yo creo que es la luz Les juro O sea Ya me preocuparon Estoy a punto de bajar la luz Espérense A ver Espérense Espérense Déjenme bajar la luz A ver Si está la luz A ver Quizás ¿Mejoraron Mis ojos O no? Ay Oye ¿Qué onda? Yo también te quiero Carlos Es que Le dije Maite Te quiero Carlos Yo también Carlos A ver Si ya sí Se compusieron A ver ¿Son los ojos? ¿Todavía? ¿De dónde? ¿Cuándo? Yo Y ya sabes Quizás él sube Todas las fotos del mundo Yo La verdad Y la verdad Es que a mí me da Muchísima flojera Erika Ay mi amor Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos así Despierta Erika Despierta Mira Que ya amaneció Y a los pajaritos Cantan La yunubia ¿Qué? La Y a los pajaritos Cantan La Estoy yendo con la canción De los carpenters Espérense La luna ya se metió Eso Sí Sí leí cartas No sé Es que las leo Son muchas mi vida Eli ¿Tú crees que no voy a acordar? Es en serio ¿Tú crees que voy a acordar Exactamente No O sea Los Los leo Y siempre les agradezco Pero así como acordarme Y ahora Si me escriben cosas muy Íntimas Jamás las diría Entonces Leo todas las cartas Y si las leo Todas Absolutamente todas Y siempre les agradezco Ahora que me acuerdo así perfecto Que me pusieron en cada carta No No me acuerdo Erasmo ¿Cómo estás? Sí la La tuya Hubo una carta muy padre Que Que ponían Este Hola Eduardo ¿Cómo estás? Este Alvita Ya sabes que yo soy sincera No Es que ¿Para qué voy a ir con? Ay sí Fíjate que leí tu carta Y ahí No Claro que Todas las cartas las leo Todas Pero De para 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 Sí Sí Sabía Sí Para ¿Dónde nació Juan Gabriel? Para Me gusta Céline Dion Me gusta Pero Isabel es su ídolo A mí la verdad me gusta Yo soy muchísimo más de hombres que de mujeres Me gustan Tengo muchísimo más este Tres propósitos para el 2020 Yo no soy de propósitos Terry No soy de propósitos Para nada Eh Mis deseos Mis bendiciones son Que yo tenga salud Que esta voz siga funcionando Como hasta hoy ha estado funcionando Eh Cuidarla mucho Y Para Cuarón Michoacán Y ya Y es más o menos este Lo que yo deseo No 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 te preocupes Eli Pero no me acuerdo O sea Ah Mucho Michael Muchísimo Este De Yo también Desde Italia No manches Que hermoso Que maravilla Me gusta Cani García Es de las que me gusta Así va a ser Terry Y ojalá Este Es lo único Es lo único Es lo único que yo pido Que mi Mi voz siga funcionando Que tenga yo salud Tanto física como emocional Que ya saben que la parte emocional Pues yo le pongo mucha atención Porque soy bastante frágil Si no me cuido Y entonces este Estar bien Estar bien Estar bien Y Y cantar mucho Y ir a los lugares Donde no pudimos ir Y Ah Que buena canción esta Este Que padre Si lo vi Iba que Vi que iba a ir Bublé Que padre Oigan Si Lo vi Cuando fuimos a cantar ahí Lo vi Feliz Navidad Igual Eduardo Hijo Es que tu nombre Si está difícil Este ¿Qué edad tengo? Ya soy muy grande Mi amor Métete a Wikipedia Y ahí lo descubrirás Ya A Mauri Farfán ¿Cuál es el El reto que hicieron? Cuéntame El show más Cuando era que nunca En Perú Yo también Quiero ir ahí A Perú Componer Y justificar Desde el punto de vista La diferencia Entre comprender Y justificar Es que cuando No Justificar Es como Para mí Justificar Es justificar Es no ver la realidad Es como decir Justificar Comprender A alguien Es lo más maravilloso Y la comprensión viene Ahí está el mal En Wikipedia ¿Cómo crees? A ver Secretaria ¿Cómo está en Wikipedia? Quiero ver ahorita ¿Por qué no? Si está mal Si les digo Porque si no Este Ay yo quiero ir a Venezuela A ver Eso sí tengo Eso sí tengo Muchos propósitos Ir a todo lo que es Suramérica Me muero de ganas Bueno y a Centroamérica Igual ¿Verdad? Ay sí tú ¿Cómo voy a estar Que sale con Manuel? Ay sí Ay sí No eso sí Eso sí no te lo creí Eso sí no te lo creí No Tengo más Tengo muchos 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 Exactamente Tengo 59 años ¿Cómo ponerte en tus zapatos? No, no, no A ver Tratar de Comprender al otro Es Ponerte de alguna forma En tus zapatos Pero Tratar de olvidarte tú Para ver al otro Entonces este Eh Ah caray No tengo página En Wikipedia Ucha Qué poco famosa soy Con Isabel me llevo año y medio O sea yo soy de Exactamente 2, 59 años Terry Yo soy de Noviembre E Isabel Es de Es que no es tanto empatía O sea empatía es entender el dolor del otro Pero Por ejemplo si alguien te hace daño Es Digo Primero que no es enojarte Todas estas cosas ¿No? Que es muy importante Eh Pero Tratar De De comprender al otro O de comprender la realidad ¿No? O sea mi realidad no es la realidad del mundo Entero Eso no Es la realidad Mía ¿Pensaste que yo tenía 39? No Soy muy grande ya hombre ¿Cómo crees? Ah es que dice que Maytrasco Yo nací en el 65 No Pues no es cierto Yo nací en el 60 Yo nací el 14 de noviembre de 1960 Y ya Y que no Y que no les inventé nada ¿Verdad? Eh No quise tener hijos Marzuguí Desde chiquita Contemporeras con Flans Nosotros salimos En 2 de junio Junio Y ellas Salieron En Octubre Así es Oye Mi amor O sea Lleva un año muerto tu papi Ay Si es así Pues este Isa tiene 60 Isabel ya es abuelita Isabel ya tiene que ir Con su tarjetita Esta donde te dan descuentos En los lugares Porque Este ¿Por qué? Ay Que cosa Tengo yo la edad de tu papá Y murió a los 59 años Que joven Caray Dios mío ¿Verdad? Alejandra Tú No este noviembre 60 Bueno no Vamos a hablar de las edades Porque Las edades La verdad es que Yo no le hago caso a la edad Cero O sea Incén Incén Isabel ya tiene que ir con su incén Para que le den descuento Cuando voy a la farmacia Me dicen ¿Tienen incén? Para el descuento Siempre pienso en Isabel Es que somos grandes Mi vida ¿Qué es? Y yo también me estoy balconeando Isa Isa Le digo Pues Isa ya saca tu incén Para que yo Pueda sacarte Los medicamentos Con 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 este Pues con su descuento ¿Verdad? De sesentona Oigan Yo el próximo año Tampoco creo que me libero mucho O sea Yo tampoco creas O sea El próximo año Yo estoy con mi incén Igual O sea Ahí voy con mi incén Si yo estoy bien Grande ya Pero grande Eso dice mi acta de nacimiento Yo la verdad es que Hago ejercicio Me siento súper bien La No sé Cero Me siento de mi edad Cero 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 Y No No Muchas veces veo Por ejemplo Más grande Mucha gente Que tiene menos edad Que yo Y ser mucho más grandes Ah Pues me parece muy bien María Díaz Ahí nos veremos Ojalá ahorita No le preguntes Porque voy a decir Óyeme Óyeme Pero Isabel Nunca ha ocultado Su edad Nunca Tampoco Tampoco No Es que no es Ciento de cincuenta y nueve años Yo les juro que cuando Dije Dios mío O sea Cuando uno tenía cincuenta y nueve años Era una gente bien grande Yo era que las tengo yo Digo Ay Vete a cocinar Liliana No Víctor Me vale un bledo Hombre Me vale un bledo Mira De verdad Que si me sintiera Viejita A lo mejor puedes tener Treinta Y eres una viejita O puedes tener Cincuenta Y me ve como yo Yo no me siento viejita Si me veo mucho menor Pues bueno Eso sí Desde toda la vida Este Ah Ah Fuiste tú Ya te mandé Fuiste tú Es que Me hago bolas Soy temala Pa' los nombres Es que hay Unas que Es que Porque quieren que les cante Hoy no tengo ganas de cantar ¿Verdad? Pues no De treinta No da Ni tampoco Pero Pero De cincuenta y nueve Pues Sí, sí Desde chiquita No me dejaban entrar A los lugares Y Y todo eso Y yo decía Oye Tengo a esta edad Y mi papá Mi papá llevaba el pasaporte Y le dije Pues no es cierto No le creo Hace poco No lo puede creer Hace poco Eh Soy mayor Queje Soy mayor Creo Ahorita que venga Le pregunto Este Dios A Maury Bye Qué bonito No, no voy a cantar Sí me veo chiquita Víctor La verdad es que veo chica Pero no soy chica Sí A las cinco de la mañana Del catorce de noviembre De mil novecientos sesenta Soy escorpión Con ascendente Libre Qué libro me regalaste En mi vida Porque ese sí Lo aprecio muchísimo Este Qué bueno Que les gusta A mí la verdad Ay Se acaba el tiempo Bueno Pues yo les quiero Desear de verdad Que tengan una Maravillosa Navidad Este Que la pasen Fenomenal Que las llene De bendiciones Que los que pasen La Navidad Solito Yo también la noche Voy a estar aquí solita Y no me va a pasar nada Este Nada Ok Y Que Nomás recordemos Quién nació Nació Jesucristo Eso es lo más importante Y es lo que tenemos Que festejar Vale, vale Entonces para que no se pongan Tristes por favor Los quiero muchísimo Que tengan una feliz Navidad Y nos vemos Para el feliz año nuevo Que Dios me los bendiga Hasta prontito